Hola yo soy Eddy Productor Musical y quédate en este vídeo que te quiero presentar un plugin completamente gratuito me estoy refiriendo a un ecualizador que no solamente te va a ayudar para ecualizar tus sonidos también te va a ayudar para mejorar tu oído y quédate en este vídeo para que veas de lo que te estoy hablando acuérdate, suscríbete aquí a mi canal Eddy Productor Musical en ese botón rojo acuérdate, activa la campanita que está justo a un lado de ese botón y ayúdame comentando, ayúdame dándole like porque de esa manera a mí me ayudas a seguir subiendo este tipo de contenido ya sabes Eddy Productor Musical aquí en Instagram y también en Facebook pues te quiero presentar un plugin completamente gratis no necesitas ni siquiera iLog, no necesitas internet, no necesitas poner tu tarjeta de crédito y lo mejor de todo también no necesitas hacer una cuenta en la página porque a veces eso se vuelve un poco tedioso es algo rápido, es una manera muy sencilla de bajarla y ya sabes que te tienes que quedar al final de este vídeo porque ahí te voy a mostrar cómo lo puedes descargar, cómo lo puedes instalar para que te funcione de la manera en la que a mí me está funcionando este es un ecualizador de cuatro bandas que no solamente te va a ayudar a ecualizar tus audios a meterle tal vez un poco de brillo o a moverle un poquito también te va a ayudar mucho más para mejorar tu oído y con esto me refiero a que no trae medidores, no trae ni siquiera números no te viene un RTA, es un ecualizador que nada más te van a venir perillas ahorita lo vamos a ver más a fondo y el motivo de este ecualizador que lo hicieron así es para que mejores tu oído para que ecualices con tu oído y no con la vista como últimamente le venimos haciendo con todos los plugins que ya te incluye tal vez un RTA, ya te incluye números entonces a veces usamos más la vista que el oído y ese es un error que muchas veces estamos cometiendo entonces esta marca es AudioThink que sacó este ecualizador el cual te va a ayudar muchísimo porque no tiene ni siquiera números de decibeles no tiene ni siquiera un medidor, un búmetro, un potenciómetro no vas a encontrar absolutamente nada de eso ahí tú solamente le vas a mover al gusto le vas a mover hasta donde tengas el objetivo que estés pensando por ejemplo quieres agregarle un poco de brillo entonces ahí le subes brillo, le quieres bajarle graves ahí tú lo vas a poder estar editando entonces este ecualizador de la marca AudioThink se llama Blindfold EQ es un ecualizador blind porque pues es prácticamente a ciegas entonces lo vamos a abrir, lo vamos a poner aquí aquí yo tengo una voz en mi sesión con la que vamos a estar trabajando y no tiene edición, no tiene mezcla, no tiene nada solamente te voy a estar mostrando más o menos cómo se usa este plugin y más o menos para qué te puede servir entonces aquí le ponemos AudioThink Blindfold aquí me sale este plugin y lo vas a ver de esta manera viene sencillo, me gusta el diseño para empezar es lo primero que podemos apreciar aquí que viene cuatro bandas entonces aquí tenemos Low Frequencies tenemos Low Medium Frequencies tenemos High Medium Frequencies y High Frequencies entonces tenemos estas cuatro bandas para manejar los graves para manejar los medios graves los medios agudos y las frecuencias agudas aquí podemos ver que la primera banda es un Low Shelf entonces viene con un corte Shelf nada más, viene para seleccionar frecuencia y ganancia después aquí en las frecuencias medias graves y medias altas nos deja seleccionar aparte de frecuencia y aparte de ganancia ya nos deja seleccionar un Q un ancho de banda entonces aquí ya podemos utilizarlo más o menos como un ecualizador paramétrico estas dos bandas y al final tenemos igual este es un corte para Shelf entonces este nos va a ayudar como para subir brillo para quitar brillo y este como para quitar esos graves y como para bajar esos graves aquí al final tenemos un Output la salida final de este plugin y aquí abajito hay algo que dice Soft Clip y otro que dice Analog para que te entregue algo un poquito más análogo un sonido que según te está brindando aparte y pues así es prácticamente como se ve este plugin aquí arribita podemos ver que ya te incluye algunos presets que es Box, Clarity, Lit, Push y Soft entonces vienen estos 5 presets y aparte tú puedes poner tus propios presets los mueves un poquito como te haya gustado lo guardas aquí los puedes borrar y cuando le das click a este dado que sale aquí esta es una función muy rarilla muy padre está random no sé para qué lo puedes ocupar pero al momento de darle click aquí a este dado te va poniendo en aleatorio todas las funciones por ejemplo le ponemos click aquí al dado y te está moviendo todo el tiempo todos los parámetros entonces es como que si no sabes qué hacer es como para algo experimental no sé por qué lo pusieron por qué motivo lo pusieron pero está padre tal vez te puede servir puedes poner por ejemplo vamos a poner aquí un cachito de voz y lo damos click entonces ahí puedes irle dando si no sabes qué moverle si no sabes qué hacerle exactamente pues solamente le das al dado y hasta que encuentres algo que digas oh por ahí va a ver esta me gustó a ver por ejemplo esa me había gustado por ejemplo esa me gusta pues puedes ir ok va por ahí vamos nada más a moverle un poquito más aquí a ver si quieres un efecto así o por ahí va este me gustó porque le di un poquito más de brillo entonces tú ya puedes si no sabes por dónde empezar le das click a ese dadito y te va a poner todos los parámetros en aleatorio entonces ese se va a ir moviendo como quiera esta es una función que se me hace un poco rara porque nunca la había visto porque por lo regular tú sabes qué es lo que vas a hacer en ese plugin pero pues bueno para eso prácticamente te va a servir y todo el tiempo está cambiando entonces aquí tú puedes apagar o puedes desactivar esa banda si no la vas a ocupar y pues prácticamente este es el plugin de aquí viene el último botón para apagar este ecualizador y prenderlo la vida es tan corta para darle entonces ahí lo apagamos lo prendemos aquí viene también para hacerlo más grande para hacerlo más chico si quieres que se adapte a un tipo de pantalla a un tipo de medidas entonces aquí lo podemos hacer muy grande esta campanita que viene aquí es para tener las actualizaciones ahí te van a llegar notificaciones y aquí viene para copiar presets viene más acerca de este plugin y aquí viene para que tengas más plugins como este te va a llevar seguramente a la página entonces prácticamente este es el plugin de la marca AudioThink se llama Blindfold y pues lo que te decía es esto que no tiene un medidor puedes verlo vamos a ponerlo como Factory no tiene ningún medidor no tiene incluso ninguna luz de que te está distorsionando nada entonces hay que tener cuidado al usarlo yo te recomiendo utilizar este a lo mejor en tu bus a lo mejor en tu master a lo mejor en cosillas así que digas tal vez le hace falta un poquito de brillo tal vez igual en los canales individuales lo puedes ocupar pero con cosillas chiquillas que sepas lo que vas a hacer y eso que no tiene ni siquiera una perilla de que te está clipeando o de que está entrando distorsionado el audio eso sí no me gustó mucho la verdad está bien hay que utilizar el oído pero pues también si hay herramientas en este siglo en el que estamos ya hay más herramientas de luces de RTAs de todo eso yo no sé por qué no actualizarse yo no sé por qué no ocuparlo pero es una buena iniciativa para que mezclemos y ocupemos un poquito más el oído que a veces ya estamos mezclando nada más con la pura vista ya sabemos cómo se tiene que ver y lo dejamos así entonces pues tiene unas buenas tiene otras malas pero así se ve no tiene número te va a ayudar muchísimo para mejorar ese oído y para saber qué es lo que estás haciendo entonces como te había dicho aquí las frecuencias medias las medias graves y medias agudas si vas a poder seleccionar un ancho de banda entonces a lo mejor igual puedes encontrar una frecuencia ahí en los medios que no te esté gustando por ejemplo vamos a encontrar aquí una vamos a ponerla otra vez por ajustes de fábrica y vamos a tratar vamos a apagar todas las bandas y vamos a buscar una frecuencia media aguda que no nos esté gustando a ver si la podemos bajar un poquito o que tal vez nos esté gustando pues le subimos poquito entonces vamos a empezar vamos a subirle ganancia vamos a hacer el cue muy muy pequeño y vamos a tratar de hacer un barrio entonces se puede servir tal vez para encontrar esa frecuencia que no estás que te está estorbando en tu mezcla en tu sonido entonces por ejemplo si quisiera bajar esa frecuencia nada más le bajo aquí como no hay números pues le bajas hasta donde estés escuchando que hasta ahí está bien entonces por ejemplo eso lo puedo dejar aquí que quiero agregarle un poquito más de brillo prendemos la última banda aquí que tenemos la 4 le subimos a la ganancia para estar escuchando y seleccionamos la frecuencia digamos que queremos agregarle brillo como por acá y para eso eso me gustó que trae un botón para prender y apagar esa banda entonces tú ya puedes ahí empezar a comparar un pequeño brillo a lo mejor quieres bajar las frecuencias graves poquito la activamos me gustaría primero escucharlas y vamos a ver aquí que le podemos mover a las frecuencias medias graves acuérdate que para hacer un barrido necesitamos tener la ganancia arriba bastante arriba muy alta y también nuestro cue muy muy angosto y ya para empezar a mover la frecuencia eso es como para escuchar y diferenciar donde está eso que vamos a eliminar y ya después le bajamos a la ganancia y podemos ya ahora sí abrir un poquito el cue o dejarlo así de cerrado por ejemplo quisiera borrar eso entonces lo voy a bajar a la ganancia escuchando ya puedo abrir un poquito el cue entonces este plugin es así de sencillo de usar le puedes dar brillo le puedes quitar una que otra frecuencia bueno más bien le puedes quitar dos frecuencias en específico con estas dos bandas del medio y nos trae dos shelves para darle brillo o para darle punch para darle esas frecuencias graves si estás por ejemplo ecualizando un bajo tal vez aquí te va a servir subirle un poquito la ganancia y seleccionar la frecuencia para que le dé más presencia este es así el ecualizador de sencillo y aquí abajito en la descripción te voy a dejar el link para que lo descargues es muy sencillo entrar a ese link te va a salir esta página aquí de la marca Audio Think aquí te va a salir el plugin igual y aquí te va a decir que es de freeware es totalmente gratis y te dice que es de cuatro bandas aquí te dice que está completamente ciego no tiene ningún indicador ningún número que te muestre valores de ganancia de queue nada aquí dice para que uses tus oídos y eso es algo bien padre está padre su principio que tienen usa los oídos no uses la vista eso me gusta entonces te puede servir mucho y también me gusta eso que sea con una causa para que aprendas a ecualizar con los oídos y no solo como para que ecualices y ya lo están dando con una causa aquí lo único que tenemos que hacer para descargarlo tenemos que poner nuestro nombre entonces aquí ponemos nuestro nombre y aquí abajito nuestro email entonces ya que le pusimos nuestro nombre y nuestro email le ponemos que no eres un robot le ponemos aquí lo que el acertijo que nos ponga verificar le ponemos que aceptas el privacy policy y le pones que también aceptas recibir emails de esa marca le ponemos get blindfolded entonces aquí ya te va a salir esto que dice grab it for free aquí dice success que fue exitoso todo que nos mandaron un email y que no olvidemos checar en spam folder que es muy importante porque a mí me llegó en spam folder entonces pues ya nos vamos directo a nuestro email nos metemos al spam checamos en todas nuestras carpetas yo por ejemplo vi que me llegó en una carpeta de promociones también te puede llegar en spam entonces checa todas tus carpetas a ver un email que se llame audio think blindfolded entonces así como lo abrimos eso aquí dice dear Eduardo aquí lo puedes descargar desde estas urls entonces si eres de pc aquí le das click al primero si eres de mac le das click al segundo entonces le damos click al segundo para que se empiece a descargar una vez que se empezó a descargar ahora se va a abrir es esto que viene aquí aquí vemos que viene como un pequeño manual que prácticamente no te explica mucho de ese ecualizador solamente te dice que uses tus oídos aquí lo vamos a instalar le damos dos clicks al instalador le ponemos continuar yo ya lo tengo instalado ya no lo necesito volver a instalar pero aquí tú le pones que aceptas le pones aquí continuar que instale todas estas versiones de ax bct3 todos los formatos y le ponemos instalar aquí te va a pedir tu contraseña es la contraseña que tú tienes para iniciar sesión en tu computadora si es que tienes y si no tienes solamente le pones instalar software yo ya no lo voy a poner porque ya lo instalé y una vez que ya se terminó de instalar tenemos que hacer lo que siempre hacemos cuando instalamos un nuevo plugin que es cerrar nuestro Do cierra tu Pro Tools cierra tu FL Studio cierra tu Cubase y vuélvelo a abrir y ya podemos disfrutar de este plugin que te va a servir muchísimo para entrenar tu oído y también mucho para darle brillo a las cosas mucho para ecualizar también lo puedes ocupar yo soy Eddie Productor Musical no te olvides suscríbete aquí a este canal platícame si te gustó este ecualizador si ya lo habías probado antes o para qué instrumentos los harías no te olvides Eddie Productor Musical ahí en ese botón rojo dale click a la campanita y te invito a que veas mi playlist de plugins gratis en donde estoy subiendo plugins así como este y muchos mejores con muchísima calidad para que tengas mezclas de calidad y ya no piratees plugins van a ser completamente gratuitos todos los plugins que estés subiendo en esa carpeta en esa playlist y puedes descargar todos así que corre y puedes ver esa playlist también te voy a dejar el link aquí abajito ¿qué tal? ¿qué tal?